Bueno, mi nombre es Alejandro López de Lara Marín, soy estudiante del doctorado en posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM en México. Un saludo solidario a los compas de Alba TV, de Tatui TV, que han estado haciendo todo este trabajo tan importante y tan necesario para América Latina, para visibilizar las diferentes luchas que se están dando en el continente y que sigan siendo esa ventana para visibilizar, para hacer expresión y sobre todo para ir en contra de estos monopolios televisivos que niegan las luchas sociales en nuestro continente.